así que estamos acá y entre nosotros estamos acá doña irma continúa echando las tortillas para sus hijos y para ella también ahí está echando sus tortillas porque si no se le va a terminar la leña y mejor aprovecharla yo la iba a ayudar pero que a poquito le falta si ya casi está terminada y también casi no anda el fuego es que está como húmeda la leña creo doña Irma y a la hora que usted alguien decida Pablo o Mari yo quiero comprar las láminas aquí mismo las pienso hacer no yo lo voy a cambiar de lado porque mucho se aboma la lámina de la casa nueva y lo voy a hacer aquí en frente para que el aire tal vez lo lleve el humo por otro lado si porque a ti si es cierto se le está ahumando la lámina y se ve ya ya ahumase mira un poco feo si ajá fíjese que yo estoy viendo que usted palos tiene ya unos parados si a la hora de que por ejemplo si hiciera una cocinita se pueden usar esos palos no si la cosa que todavía le entra clavo porque ya está bien seco si sabe que clase de puntero ajá si porque de conseguir palos aquí está un poco complicado que no hay nada va no hay que comprar ajá como es eso va que cuando uno se pone a construir pues ahí si se necesita de todo palos así que pues estamos acá entonces en este nuevo hogar eh la petición de doña Irma y sus niños estamos acá porque ella quiere una su cocinita dice entonces pues eh ya saben ahí hay muchas personas que que les gusta apoyar a a familias como esta y pues ya saben puede hacerlo nosotros pues con todo gusto pues nos apuntamos en estar dirigiendo y apoyando esta en la hecha de esta cocinita verdad y pues si lo hacemos es por estos niños y por la señora por los tres porque ellos ya escucharon lo que dijo la señora la mamá que si hubiera sido una mamá de aquellas que bueno yo no quiero tener compromiso mejor los voy a abortar los voy a asustar porque cuando las personas se asustan es cuando toman la decisión verdad de no tener sus hijos y pues toman algo ya ajá pero ella hizo lo correcto prefirió eh luchar por ellos y aquí está Edgar no Edgar Jabel de Azulva Edgar Jabel de Azulva y Edwin 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 todo les cambia el nombre es que son gemelos son la misma carita tienen los dos el mismo tamaño todo yo imagino que usted se siente bien orgullosa a pesar de las luchas y pobrezas que ha tenido se siente orgullosa de tener sus dos niños si la verdad si porque cuando ellos nacieron ellos el doctor me dijo de que como ellos nacieron prematuros entonces me dio una esperanza de que si yo no los iba a cuidar bien ellos se iban a morir porque uno peso tres libras y media y el otro tres libras y media y onza entonces ajá entonces el doctor me dijo de que si yo no los iba a cuidar ellos se iban a morir entonces eso es la pena que yo tuve y así los cuidé como me dijo me dijo el doctor y gracias a Dios que las logré y me siento orgullosa de tener los dos varones claro que si si se siente orgullosa porque a pesar de no tener esposo ay ni me pregunten que haya hecho ella porque ustedes saben todo lo que es toda mujer que no tiene esposo se la rebusca pero no dejó que estos niños de tres libras y media chiquititos ay no que chiquititos más si si un nene de seis libras es chiquitito y te imaginas de tres libras y media sus bracitos parecen unas chiquitas chiquititas así eran sus muñequitos doña Eva y en que grado están ahorita en la escuela? primero básico como? me asustaron yo iba a decir que están en sexto, en quinto, en primer básico ay que bueno y que tal son para estudiar? no les doy nada será que quieren comer un sumachul con auque con sal y en su vaso de fresco por ahí ay muchas gracias doña Eva si no se moleste gracias ya terminó ya terminó doña Irma de echar sus tortillitas y pues y de hecho yo le voy a pedir tortillas con sal vaya que me ganó soy sin vergüenza amá yo siempre pido donde voy pero si muchas gracias así una vez que estábamos en doña chica doña chica regálame mi tortilla con sal vaya me hizo mi machul jejeje no tengo pena yo irme eh ahí se quedó un machulito pues es que no es que tenga hambre así sino que es da gusto cuando da armonía cuando alguien está torteando y están saliendo calientitas las tortillas del comar jejeje si así que entonces estamos aquí pues en un nuevo hogar que voy a poner mi fresco porque ahí estamos sabes que me gusta aquí Mari como tienen bien aseadito bien bonito ajá que sea humildemente pero con delicadeza verdad doña Irma si imagino que así la enseñó su mamá si la verdad si ella así nos enseñó ella decía a pesar de que no es porque uno tenga un gran tamaño decía ella pero la cosa está de que miremos como es muy machulito con sal se limpia bien donde hace sus oficios así se mira bonito decía ella ajá es que la pobreza es uno y el aseo es otro Mari sí ajá ajá bueno todas las abuelitas nos dicen eso ajá ajá sí la abuelita Trines es bien delicada dice no uno puede ser pobre pero así con la ropa igual les cuento que cuando yo me casé ella huele a la ropa ¿cómo así? cuando yo tenía tendida mi ropa me decía quiere huele la ropa si no llene abuela yo puedo yo puedo lavarle así mmm mi abuela Trines ajá como ahí me fui a mí ahí me iba hasta vivir con ella no te ve con la sfera este ya nuestro cuarto aparte va pero y la carne también ya estaba de hecho está con nosotros también bueno así que estamos entonces acá almorzando mira Mira, me señalaron fe. Gracias, doña Ima, por ese detalle. No tenga pena. Yo así soy media vez que tengo ahí. ¿Quién viene así? Les regalo, aunque poquito, pero lo hago con gusto. Ay, gracias. Si gusta, puede pasar. A ver, aquí adentro para que se den cuenta. Ay, de eso estamos le pegando el otro, mi cuarto. Como es que todos estos cuartos de los patones, mi cuarto amigo es el que está allá. Pero terminamos ahí, pasamos a repellar aquí. ¿Pero qué? ¿Alguna albañil no? No, este, yo y los patones lo estamos haciendo. ¿Repellando ustedes la casa? ¿Pueden, pues? No podemos, pero ahí echamos la lucha. ¿En serio? Ajá, que no queda igual como hace un albañil, pero ahí lo hacemos. Vamos, entonces. Ay, Mari dice que ellos están repellando la casa. Bienvenidos a la casa. Este es el cuarto de los niños. Sí. O sea, que ellos se duermen en esa cama, los dos. Sí. Pero ya no sirve en mi cama. ¿Oh? Ya no sirve. ¿Quiero ver? No, que ya lo tenemos, lo tenemos. O sea, que no tiene patas. Sí, quebró. Ah, mucho pesado, fíjate. Es cierto. No, esto es lo que me gusta. Bien, bien. Hasta abrí la tierra donde está bien barrito. No, pues la felicito, doña Irma. Bien bonito tiene este aquí. Sí. Bien aseadito. Aquí es en el otro cuarto donde estamos repellando. Dice que está repellando. ¿Quién? ¿Usted y los niños, los tres? Sí. Aquí nos paramos encima de la mesa cuando ya nos cansamos. Por eso se mira ahí. Sí. Ajá. Se para. Ay, no. Lo que hace una mamá por... Bueno, esto es lo que ustedes están haciendo. Sí. Ustedes lo están repellando. Ajá. No lo estamos dejando como trabajo un arraín, pero más o menos ustedes ya se miran una diferencia. De blanquito. Sí. Pero, ¿están usando alguna plancha o cómo le hacen? No, preste una plancha, pero no la puedo utilizar, ni los patones también. Y mejor con una toalla, unos pedacitos de toalla y con eso lo... Ajá, lo repellamos. Con toalla. Sí. O sea que con una toalla en barra la pared. Ajá. Lo echamos la monocapa ahí. Cuando hice la casa, pues, compré unos monocapas. Y me dijo a Narváez que sí lo iba a hacer, pero después me dijo, miren, me dijo, yo le voy a decir, mejor hablemos por metro. Me dijo, entonces así ya no... Y le pregunté cuánto cobra, me dijo de que era a once el metro. Solo porque él mismo hizo la casa, me iba a cobrar a once el metro. Pero hicimos la cuenta y no me salía muy caro. Mejor le dije que... Me dijo, no, y mejor que se quede ahí porque la verdad que yo ya no cuento con el dinero. Ah, bueno, me dijo. Pero en vista que las bolsas de monocapa se están reventando y se arruinan. Entonces le dije a los patronos, por las tardes que empezamos nosotros. Y así lo estábamos haciendo. Es pura toalla, entonces. Sí, es pura toalla. Ajá. Ah, sí, está. Sí, bien, que se mira así. Sí, pues lo van dejando muy raro, ¿verdad? Ajá. Se mira la sisa. No, pues, felicidades, doña Irma. De verdad que este es el cuarto suyo. Y terminan acá, se pasan para allá entonces. Sí. Sé que aquí ya terminamos. Pero como me empezó un dolor en el brazo. Al estar levantando y así. Siempre me empieza un dolor aquí. Y en eso le dije a los patronos, dejamos aquí los bocados y me duele el brazo. Y así. Pasaron unos días. En eso que ya yo ya no siento el dolor. Pero como yo miro mi necesidad que tengo. Mi cuñado compró unas tareas de leña. Entonces le dije yo, vamos a pedirle esa rajada de leña. Porque yo puedo rajar leña. Sí. Sí, ajá, yo puedo rajar leña. Entonces empezamos a... Bueno, le pedí. Y me dijo que si quieren, pues, echen la fuerza. De todo modo, yo pago a 50 la tarea. Y empezamos. Bueno, pues, por la gracia de Dios que a media vano de esas seis tareas, cuando me empiezo otra vez el dolor de brazo. Pero así con pastillas compraba y así. Con eso me quitaba. Pude comprar mi pila. Porque en esas seis tareas, pude comprar mi pila. La pila que está aquí. Sí, esa es la que está ahí. Ok. Por Dios santo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que la doña hace por... No, hombre, de verdad que... Ay, Dios. ¿Cómo es eso, banja? Día con día, pues, miramos diferentes casos. Y este es un caso nuevo. Que llama mucho la atención, madre. Así es que, amigos, ya escucharon lo que dijo doña Irma. Yo les invito a que la apoyen. Apoyémosla. Hagámosle su cocinita. Y ya verán que uno se siente tranquilo. Se siente bien apoyando a las personas cuando uno lo hace con amor. Y de todo corazón. Así es de que vamos a dejar este video acá, doña Irma. Vamos a esperar que llegue la respuesta. Yo lo único que le digo a ustedes es que usted le ore a Dios, doña Irma. Que Dios vaya a tocar esos corazones. Recuerde que lo más importante es la oración. Usted ya presentó su necesidad. Ahora, pues, pídele a Dios que sí, a Dios que toque las vidas de las personas. Va y se conmuevan. Y usted, pues, pueda tener su cocina pronto. Así es que, niños, a pedirle a Dios, oye? Orenle a Dios. Porque eso es muy importante. Así que, Mari, nosotros nos despedimos. Y fue un gusto para nosotros estar acá. Ah, mi fresco, ya lo estoy dejando. Así es que, los vemos, amigos, en la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.